Que la mujer te haya la conversación en la tablet, que hubo problema. Que retiren eso de las redes, de sus redes, porque es totalmente falso. Que ellos se basan para hacerse eco de una noticia totalmente falsa. Involucran a Alexandra MVP, hacen publicaciones totalmente falsas. Mozart la para, reacciona y responde ante todo esto. Entérate en este video, dale me gusta, deja tu comentario y comparte este video con todos tus amigos. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, esto es La Cantina RD. Señores, en esta ocasión le vamos a hablar sobre Alexandra MVP. Mozart la para, su pareja Dalisa Alegría y también la pareja de Alexandra MVP. Recuerda darle me gusta a este video y compartirlo en todos los grupos que estés para que más personas se interen de esta noticia. Suscríbete al canal, en el botoncito que dice suscribirse y luego activa la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video. Señores, antes de pasar con Alexandra MVP y pues el lío que hay con ella, Mozart la para y demás. Quiero mostrarle esta noticia que me llegó o que he visto en las redes sociales de que en el territorio dominicano no se podrá escuchar la bachata a la suegra de Romeo Santos. Por decisión de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que mediante la resolución número 001-2023 prohíbe su difusión por considerar que posee un lenguaje inapropiado, desconsiderado y atropellante. Señores, esto es una situación un tanto delicada porque ustedes saben que con la suegra todo el mundo hace chiste. La gente que hace stand-up se agarra de la suegra. Los que hacen comedia para, digamos que un programa de televisión se agarran de la suegra. El que hace comedia para radio se agarra de la suegra. Entonces, ¿cuál es la vaina? Porque yo entiendo que esto es igual que cualquiera una de esas parodias. Es una canción que quizás por el artista que hizo la canción es que se está tomando esta decisión. Y aquí hay muchísimas canciones que deberían de no estar sonando en ningún lado y está sonando otra cosa. Y esa canción aquí se la sabe todo el mundo. No entiendo cuál es la necesidad de tomar esta decisión así como digamos que nosotros podemos y la vamos a quitar. Y al final la gente la escucha como quiera porque usted puede prohibir que se escuchen las emisoras. Pero no puede prohibir que la gente la escuche en su casa, que la busque en YouTube. Entonces, ¿en qué estamos? No estamos en nada. Vamos a pasar ahora con Alexandra MVP. Mis señores, y para hablar de Alexandra MVP, primero quiero mostrar un audio que esto fue de un live que hizo el Imperio de Casimira. Donde esta se refiere a Alexandra y a un artista y que usted va a escuchar lo que esta dice. Vamos a ponerle el video. Por ahí anda un tipo, un artista muy conocido. Que no voy a decir el nombre. El oso. Que todo el mundo sabe que la mujer deja ya la conversación en la tarde. Que hubo problema. También hubo problema con el que tú le borrate los tatuajes. Que tiene su mujer, la modelo, amiga. Ella es amiga de quién? De quién? Porque yo subí de quien ella era amiga y estaba hablando con la amiga que está... Señores, todo eso se subió. Cogiéndose ese muchacho con su mujer, modelo, fabulosa, bella, bella, bella. Una niña fina. Porque yo la subí. Subió al tigre, abrazado con el tigre. Le quitó los tatuajes. Le hizo Photoshop. Y cuando yo vine, fue aquí. Y por ahí yo tengo que tener esa foto. Porque yo no borro. Señores, aquí estuvimos escuchando cómo esta se refiere a Alexandra. Y algunos temas que sonaron. En su momento sonaron. Porque esto no es un secreto para nadie. Donde la vinculaban a ella, incluso con el oso. Entonces, aquí ella habla de esto. Y yo recuerdo que para ese entonces, ella y Alexandra eran canchanchanes. O sea, que muy probable lo que ella esté hablando, pues ella tenga alguna que otra prueba. Entonces, luego de esto, ahora vamos a analizar situaciones que se han estado dando en torno a Alexandra. Alexandra, la han atacado mucho porque dicen que ella no es actriz. Que no es modelo. Que no baila. Que no canta. Que no hace nada. Y sin embargo, tiene más fuerza que muchos que sí hacen todo lo antes mencionado. Entonces, Alexandra, para responder a esto, subió esta historia que usted está viendo ahora mismo aquí en su lado. Y dice, no canto. No actúo. No me despatillo. Pero los tengo hablando de mí. Entonces, ¿a quién le creo? Y le tira un besito. Entonces, luego de esto, vimos que se empezó a especular. Y a inventar muchas cosas. Incluso, alguien tomó un screen de un video que hizo Alexandra con su niña. Y este hizo ver como que era la mano de la pareja de Alexandra. Entonces, Alexandra salió a desmentir esto porque, obvio, es una falsa y bien cutre que hagan este tipo de, digamos, de maniobra para hacerle daño a ella. Porque no entiendo cuál era la necesidad. Le voy a mostrar el video. El video es este que está aquí. Vamos a ver el video para que escuchemos lo que ella dice. Y luego le voy a mostrar. Bueno, ahí usted va a ver cómo fue que hicieron el screen de la parte donde se ven las manos abajo. Vamos a escuchar el video. Si ganas tú, duermes conmigo arriba. Y si gano yo, duermes en tu habitación. ¿Te parece? Ok, vamos. Uno, dos y tres. Me venció. Ese cortecito lo capturaron. No puedo creer. Señores, de este video yo quiero mostrarle algo a ustedes. Miren, allá de fondo se ven estatuillas de los soberanos. Alexandra no se ha ganado una estatuilla de un soberano nunca. Quien se ganó todas esas estatuillas, ustedes saben quién fue. Mozart la para. Entonces, yo como que me surge la inquietud. Qué raro que Alexandra MVP conserve las estatuillas que se ganó Mozart la para en los premios soberanos. Si se supone que cuando ellos se dejaron, eso era una de las cosas que él tenía que llevarse porque le pertenece. Son premios que se lo dieron a él. Entonces, no sé. Ahí como que esto está como bien extraño. Y se ha escuchado comentar por ahí, según dicen, que Mozart le ha pedido a ella que regresen. Incluso la misma Alexandra lo dijo. Entonces, hay supuestamente un video donde Mozart dice que quiere recuperar su familia y donde supuestamente se están besando Alexandra y Mozart la para. Entonces, esto está bien raro. Ahora le quiero mostrar otro video de Alexandra y Charlotte donde Alexandra le dice un nombre a Charlotte que no es por el que la conocemos, pero que el nombre tiene como parte del nombre de Mozart la para y parte del nombre de Alexandra. Vamos a escuchar y ya luego usted me va a decir si esto no está un tanto extraño. Eriksandrita. Oye, Eriksandrita. Eriksandrita. El nombre de Mozart es Erikson. Entonces, el nombre de Alexandra es Alexandra, obvio. Entonces, aquí ella utilizó como una fusión de los dos nombres. No sé si esto es para generar morbo y como crear conflicto entre Dalisa Alegría y Mozart la para. ¿Qué usted opina sobre esto? Comente ahí debajo. Entonces, ella hizo este video y no sé, aquí fue básicamente saludando a su niña. Después de esto, vemos que Mozart la para, sube esto que usted está viendo ahora mismo aquí, que dice, a mí nadie me mata. Esto ha sido lo único que Mozart ha dicho con respeto a este tema. Entonces, luego de Mozart decir esto, a mí nadie me mata, vemos que Alexandra sube a su historia esto que usted está viendo aquí, que son unas risas. No sé, como que está con un tanto jocoso que luego de Eriksandrita o Mozart la para subir el a mí nadie me mata, Alexandra se ría. Señores, luego de esto, también vemos que un portal, digamos un portal importante de medios de comunicación, hace una publicación que es donde, es una foto que subió Alexandra a su perfil de Instagram, CNN37, fue quien hizo la publicación. Y a esta publicación, usted está ahora mismo viendo el video aquí que le está saliendo, le voy a dejar el audio para que usted escuche lo que Alexandra dice más adelante. Pero aquí vemos que la publicación dice, Alexandra MVP lanza foto con el hombre con el que salía estando casada. Oigan bien, con el hombre que salía estando casada. Este es el título que le ponen a esta publicación en este portal CDN. Entonces, Alexandra, para responder, lo que hizo fue que tomó un teléfono, grabó la pantalla mientras ella hablaba sobre esta situación. Vamos a escuchar lo que Alexandra dijo, pese a esto que dice este título aquí de esta noticia o de esta publicación. No, pero la verdad que uno tiene que leer vainas. Yo tuve que ir, a mí me mandaron esto y yo no lo creía. Yo tuve que ir al Facebook de CDN para confirmar que realmente ellos publicaron eso. Y de verdad, es que no, es que yo tengo un show. Quiero preguntarles al equipo de CDN a ver en qué ellos se basan para hacerse eco de una noticia totalmente falsa. En ningún momento yo he confirmado nada. Aparte de eso, yo estando casada nunca he tenido una relación por fuera. O sea, en qué ustedes se basan en hacerse eco de eso. Y por favor, les quiero pedir con mucho respeto que retiren eso de las redes, de sus redes, porque es totalmente falso. Bien, Alexandra dice que es falsa esta información, que no sabe por qué ellos se hicieron eco de la misma. Y algo que ella dice aquí, que ella no ha confirmado nada. Alexandra no ha dicho que sí está con Eliam Rodríguez o no está con Eliam Rodríguez. Esto lo dijo Dalisa Alegría, haciendo énfasis en que ella le dijo a Mozart que salía con él cuando Mozart le dijo que él estaba saliendo con Dalisa Alegría. Entonces, Alexandra siempre mantuvo como muy oculto esto de sus relaciones. Y luego de que terminó con Mozart la paro, ustedes se recuerdan que ella subía fotos mostrándole la mano, mostrándolo con mascarilla. Entonces, ella parece que quería como hacer un boom cuando anunciara a la persona con la que estaba saliendo. Si es Eliam Rodríguez, se le cayó la película, ya ella no va a poder hacer el boom. ¿Por qué? Porque sucede y acontece que ya todo el mundo sabe que ella pues está o estuvo o ha estado saliendo con esta persona. Entonces, aquí Dalisa Alegría le dio un coñazo, se puede decir así. ¿Por qué? Porque le tumbó un impacto, una primicia. Le quitó el poder de sorprender a la gente diciendo estoy saliendo con fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya ella dijo que en su momento Alexandra había dicho que estaba saliendo con él. Entonces, ustedes saben cómo es Alexandra, cómo se maneja bajo perfil siempre. Y la noticia ha salido a la luz, pero ella no ha dicho si es cierto, estuve con él o si es cierto estoy con él. No ha dicho nada de esto. O sea que esta noticia que publicaron en este portal es falsa. Vamos a dejar la noticia hasta aquí. Recuerda darle me gusta a este video y compartirlo con todos tus amigos. Le estaremos dando seguimiento a todo lo que pase con respecto a este tema. Así que suscríbete al canal y activa la campanita si estás viendo el video en YouTube. Para que de esta forma cuando subamos un próximo video recibas pues lo que es una notificación. Importante, si quieres recibir un saludo en el próximo video, déjanos tu nombre en los comentarios y desde donde nos estás viendo. Así nosotros podremos saludarte en un próximo video. Yo soy Javier Luciano, recuerda que te vi, me viste y nos veremos. Bye, bye.